Penosa escena, la protagonizada por Adrián André y Corentín Moutet en los octavos de final del Challenger de Orleans. ¿Qué pasó? Quédate aquí y lo vemos en The Tennis Show. Antes que nada, pedir disculpas por no haber podido subir vídeo desde el martes ya que tenía un problema técnico con el ordenador, pero está todo solucionado. Bueno, esta noticia que os traigo es algo que ha dado la vuelta al mundo del tenis, ya que estamos hablando de una pelea al terminar el partido entre dos jugadores pobres muy talentosos que protagonizaron un auténtico partidazo. Pero, ¿qué llevó a esa pelea? ¿Qué había pasado antes? ¿Y qué pasó después? Vamos a verlo. Hay que decir que la tensión había empezado una semana antes en el Challenger de Génova, cuando habían terminado el partido y Andrés había dicho como que era mejor. Y ahora vamos a ver qué pasa en el calentamiento. Primera bola que le tira y segunda bola de Moutet. Una auténtica barbaridad esas dos bolas que no tienen ningún sentido tirarlas así. Y no va a ser la única, porque vais a ver ahora cómo incluso Andrés se aparta del bolazo que le está dando. O sea, está haciendo una derecha para que caliente, entre comillas, a media pista casi, fuerte al medio para que no pueda bolear. Otra más al cuerpo no tiene ningún sentido. Incluso Andrés va a hablar con el árbitro diciendo, ¿qué pasa aquí? Porque es que no es normal que esté calentando o intentando calentar así. Va a hablar con el árbitro como es normal. No puede estar calentando y que te esté dando bolazos. Y la verdad es que Corentin Moutet es un jugador muy talentoso, pero que tiene una actitud a veces que deja mucho que desear en la pista. Bueno, y mi francés no es muy bueno, pero más o menos he podido sacar, y también usando un poco el traductor, qué ha dicho Corentin Moutet en su Instagram al finalizar el partido. Este mensaje que veis a continuación que subió a una historia, dice que no trata de excusarse, pero que un jugador que le dice dos veces jodete y que le está mirando a los ojos, él tiene que hacerle ver de alguna manera que no está bien, o que para él no está bien. También incluso critica un poco, o bastante, al público francés por aplaudir a este jugador, ya que considera que si un jugador que hace esas acciones es aplaudido por el público francés, que él no está de acuerdo con eso, entonces él no aplaudiría. Y por último, que incluso André, el búlgaro, le dijo a Moutet que iban a hablar fuera de la pista, que le esperase fuera de la pista, pero que después, como que guardias de seguridad no permitieron que los dos jugadores se encontrasen, y entonces, este medio solucionó, o no se solucionó, pero se evitó males mayores fuera de la pista. Un mensaje de un Moutet que, si bien es cierto, que ahora vamos a ver el vídeo de la pelea, parece que no inicia, pero como hemos visto en el calentamiento, ya estaba teniendo una actitud deplorable, por lo que, como él dice, no trata de excusarse, pero tampoco se puede enterar las palabras de Moutet como la verdad absoluta, cuando hemos visto ese calentamiento. Aquí vemos el vídeo en cuestión, ya parece que Moutet le dice algo, pero llega Andrés, le choca fuerte, le mete el hombro, ya Moutet saca el brazo, tiene que intervenir el árbitro, y tengo que decir que, si no interviene el árbitro, estos dos jugadores en la pista se llegan a pegar, porque Moutet es un jugador bastante problemático en este sentido, y vemos, no se puede permitir estas imágenes en una pista de tenis. Yo estaba esperando si alguien se pronunciaba, o si el torneo decidía expulsar a los dos jugadores, a ver, Moutet ya estaba eliminado, pero, si yo tuviese algo que ver en el torneo, yo veo estas imágenes, al terminar un partido en la pista, yo no permito que ninguno de esos dos jugadores juegue el siguiente partido, porque el tenis es un deporte que trata de inculcar unos valores y un respeto hacia el rival siempre, y ver esto en una pista de tenis profesional es algo lamentable, y poco más que añadir a esta escena vivida los jueves en Orleans, esperemos que sea la primera y última que se viva así en una pista de tenis, y también deciros que nos vamos a ver hoy más tarde con un vídeo sobre un jugador que ha vuelto a las pistas de tenis y que me hace muchísima ilusión, así que quedaos aquí para ver quién es en The Tenis Show.